El Frente Unitario de Trabajadores inició la campaña por el sí de la consulta popular, según anunciaron sus dirigentes. Pero reiteraron eso sí los pedidos al gobierno por políticas para generar empleos y a la Contraloría General del Estado para integrar el equipo veedor sobre la auditoría de la deuda pública. Contrario a los cuestionamientos al anterior régimen, hoy el Frente Unitario de Trabajadores respalda al gobierno de Lenín Moreno en la iniciativa de la consulta popular. Así la organización arrancará con la promoción del sí para las siete preguntas. Este 11 de enero lo hará en una actividad en la ciudad de Cuenca y luego en otros sitios del país. Llegaremos con la consulta puerta a puerta explicando cada una de las preguntas. La consulta popular se convierte en el espacio que nos va a permitir a los trabajadores garantizar la democracia, recuperar los espacios que fueron secuestrados por la política antiobrera, antipopular implementada por el correísmo. Pero este sector no deja de lado las demandas sociales que han sido parte de su plataforma de lucha y esas exigencias las plantean al presidente de la República. El gobierno tiene que presentarnos cuál va a ser el plan. Uno, el plan de producción para crear empleo. Si no se va a impulsar la producción, no hay creación de empleo ecuatorianos. Otro de los pedidos del Frente es hacia el principal de la Contraloría General del Estado, creyendo necesario que deben ser tomados en cuenta para integrar la abeduría que acompañará en la auditoría que se ejecuta sobre la deuda pública del periodo 2012-2017. Están todos los sectores, excepto los trabajadores del país quienes generamos la riqueza y públicamente le decimos al señor Contralorador que se tome en cuenta los trabajadores que hemos venido denunciando durante los 10 años, cómo han venido manejándose las cuentas económicas, los recursos del pueblo ecuatoriano. Santiago Villazañay, Telerama Noticias.